¡Cumbia y sabor! ¡Cumbia y sabor! ¡La postina mura! He decidido no seguir llorando La soledad me hace sentir muy mal Voy a probar el dulce de otros labios Porque los tuyos siempre tienen sal Tú me dijiste que no te buscaran Que ya jamás querías saber de mí Por eso el cielo levanté mi cara Y eternamente me olvidé de ti Y aparece en mi vida otra mujer Llinando de caricias todo mi ser En donde tú sembraste dolor y gel Ella cultiva rosas que brisa mi piel Ella a la distancia, la hora y la hier No tiene fundamento ni razón de ser Porque en sus brazos tengo mis sueños de miel Y cuando despierto no sé qué una es En cambio tú puedes quédate allá No regreses jamás No quiero verte más En cambio tú puedes quédate allá Y no vuelvas jamás Que tú sembras el mal con tus labios de sal ¡Liqui Aluso! He decidido no seguir llorando La soledad me hace sentir muy mal Voy a probar el dulce de otros labios Porque los choyos solo tienen sal En los profundos mares del olvido Voy a tirar los restos de tu amor Así tu boca pagará el castigo Porque los choyos saben a dolor Y aparece en mi vida otra mujer Llinando de caricias todo mi ser En donde tú sembraste dolor y hiel Ella cultiva rosas que besan mi piel Ella a la distancia, la hora y la hier No tiene fundamento ni razón de ser Porque en sus brazos tengo mis sueños de miel Y cuando despierto no sé qué una es En cambio tú puedes quédate allá No regreses jamás No quiero verte más En cambio tú puedes quédate allá Y no vuelvas jamás Que tú sembras el mal con tus labios de sal Líky Alonso La voz que enamora